¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Ryo paneluco! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Gracias! ¡Gracias! Let's play in it. That's Pele's head. No, really. Im serious. Sorry, man. Yo. Joe. Let me see that. Yeah. I'm serious. That's Pele's head. How great is that? That's what it said. You just don't see it. Joe, you want to be in it too? I'm good. ¡Gracias!